Señor, aleluya, mi voz es mi hermano, aleluya Yo buscaba el mundo un consuelo Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Y hoy día, mi querido amigo Como vive un gorrión en su jaula Llega preso del maldito vicio Que en el mundo de tu me encontraba Y ahora soy muy feliz con Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Yo tengo que andar en el vicio Y en el triste placer de la vida Aleluya, porque lo sufren con Cristo El vida es mi hermano, aleluya Gloria a Dios, que alabamos Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Y ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrellas cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huellas Y ahora soy mi perisco, mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Yo tengo que andar en el vicio Y en el triste placer de la vida Aleluya, yo le bendiga hermanos Y sigas en los años